¿Confirma, confirma, señora Acuña, que le va a dar el voto de confianza al presidente? ...teniendo en cuenta que en su momento tuvo una postura, pasaban las semanas, los días y cambió de postura respecto a la vacancia. ¿Por qué ahora los ciudadanos deberían confiar en su palabra que se le va a dar el voto de confianza? Un ratito. Yo casualmente, en una entrevista, dije que César Acuña no estaba a favor de la vacancia. Eso lo he dicho yo y lo vuelvo a verificar. Nunca estuve de acuerdo con la vacancia. Solamente que, recuerden, recuerden que cada congresista vota de acuerdo a su conciencia. Y en APP no podemos imponer y cambiar la conciencia de las personas. Entonces, señora Acuña, para los ciudadanos... Yo estoy... A ver, vamos a ver, tranquilos. El que vota no es César Acuña. El que vota son los congresistas, ¿no? Pero se le representan. Entonces... Me va a dejar hablar, tranquilo. A ver, tranquilo. Estamos en vivo para Canal N. Buenos días. Justo, siguiendo la pregunta de mis compañeros, primero, ¿cómo hacer para confiar en la palabra de César Acuña? Y en todo caso, si la bancada votó libre, en el tema, por ejemplo, de la vacancia del presidente o del expresidente Martín Vizcarra, en el tema, por ejemplo, del voto de confianza Pedro Cateriano, que usted dijo que lo respaldaría, pero su bancada votó contrariamente. ¿Cómo entonces creer en cómo administra su bancada como líder de Alianza para el Progreso? Vamos a ver. Pasado, pasado, creo que ya los congresistas jamás imaginaron las consecuencias. Ahora, sentido, creo que sentido de responsabilidad de los 21 candidatos, de los 21 congresistas, es que queremos gobernabilidad. Queremos, y estoy convencido, que ellos estarán, habrán evaluado las consecuencias de su voto, ¿no? Y yo no creo que sigan cometiendo errores, o no deben cometer errores, porque primero es el país. Entonces, en ese sentido... ¿Fue un error que se va a cargar de César Acuña para usted? Entonces, definitivamente, creo que está por delante, por delante de APP está el país. Y vuelvo a insistir. Una reconociación, pero también se debe hablar de responsabilidad política. ¿Usted reconoce que Alianza para el Progreso, el partido que usted lidera, que usted fundó, ¿tuvo responsabilidad política en la crisis que se desató por el gobierno de Manuel Meriño? Mira, yo creo que los congresistas tienen que dar cuentas de sus responsabilidades. ¿Pero usted cómo... Si tiene la política, tiene que aclararlo. Y tiene la obligación moral de decir al país, por qué han sido capaces de votar, de votar su conciencia. ¿En ese sentido? ¿Esta vez se van a trabajar en conjunto, señora César? Muy bien, fueron entonces... Gracias. Gracias.